El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net. Como también mi pueblo, estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel a partir de las diez de la noche a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0251-0251-0251-0251. Mi pueblo, anótalo allí, el 0251-233-2355. 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De inversiones, el gran sol. También tengo que hablarles de baterías Rover. ¡Qué mantequilla, mi pueblo! Lo que te ofrece baterías Rosmer. El servicio de delivery completamente gratis acá en Barquisimeto y en el Estado Lara. Donde usted se quede accidentado o necesite una batería, el servicio de delivery completamente gratis. Llamando al 0414-560-8717. Y acá en Barquisimeto están ubicados en la Avenida Carabobo, entre Avenida Libertador y Carrera 36, frente a la Bomba. Los precios. Batería de 700 amperios en 65 dólares. La de 800 amperios en 75 dólares. La de 900 amperios en 80 dólares. La de 1,100 amperios en 99 dólares. Y 15 meses, mi pueblo, de garantía. Esto te lo ofrece Baterías Rover. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular. En la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más. Te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva. Y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa. El palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda también lo encuentras al mayor y al de tal. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos María y Mireya en la clave Punta Can. En la carrera 23 esquina calle 12, la clave Punto Com. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Suan. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos. Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereina es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Publicidad. Juega online desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada. Gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del día martes. Triple bomba al mediodía 701-256. En la tarde 391-914. En la noche 510-182. Zamorano al mediodía 713-101 Sagitario. En la tarde 045-350 Scorpio. En la noche 156-529 Virgo. Zulia al mediodía 865-535-973 Géminis. En la tarde 825-702-793 Aries. En la noche 103-232-570 con el signo Leo. Caracas al mediodía 054-692-864 Capricornio. En la tarde 162-710-105 Cáncer. En la noche 085-352-550 Capricornio. Caliente al mediodía 608-215-024 Aries. En la tarde 469-931-280 Leo. En la noche 427-476-008 Tauro. Táchira al mediodía 115-653-334 Libra. En la tarde 283-604-083 Leo. En la noche 177-725-597 Virgo. Chance al mediodía 271-634-584 Leo. En la tarde 720-851-183 Géminis. En la noche 862-574-605 Cáncer. Publicidad. Triple gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color azul del sorteo 38 del 9 de abril. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Compra triple gordo y cambia tu vida. Resultados de los animalitos. Sorteos del día martes. Loto activo a las 9 de la mañana el perro. A las 10 el zamuro. A las 11 la ballena. A las 12 el águila. A la 1 la gallina. A las 12 el ratón. A las 3 repitió la ballena. A las 4 salió el zorro. A las 5 el mono. A las 6 el elefante. Y a las 7 el caballo. La granjita a las 9 de la mañana la iguana. A las 10 la ardilla. A las 11 la vaca. A las 12 el zorro. A las 1 el perico. A las 12 el tigre. A las 13 el cerdo. A las 4 el saburo. A las 5 el mono. A las 6 de la tarde salió el toro. Y a las 7 el caballo. Publicidad. Llegó la solución. Quinto. Llegó lo que querías. Quinto. Esquingo el fuego rey. Quinto. De las loterías. Juega Quinto y lo comprobarás. En cuatro, en cuatro, en cuatro esquinas. También en cruz y con el cartón lleno. Cantas mingo. Cantas quinto. 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 Juega Quinto. De su lotería del Tachira. Feliz miércoles 5 de abril. Día 95 del año. Restan 270. Anoten los triples numerológicos. 167-504 y 547. Numerología 7. El gato. La magia. Triples del gato. 177-571-775. La palabra clave. Espiritualidad. La luna está en libras. Signo de aire. El mensaje astrológico. Escucha tu voz interior. En 1941 se firma el tratado de demarcación de fronteras y navegación de los ríos comunes entre Colombia y Venezuela. Esto hace 82 años. El tratado se firmó en Cúcuta. Y con el mismo, Venezuela perdió alrededor de 108 mil kilómetros cuadrados. Esto sucedió hace 82 años. En 1962 nace Milagros Paz. Política venezolana hace 61. En 1969 muere Rómulo Gallegos hace 54 años. Escritor y novelista venezolano que llegó a la presidencia por elección popular en 1948 y luego recibió un golpe de estado. Había nacido en 1884. En 2011 se disuelve la policía metropolitana de Caracas hace 12 años. En 2018 Panamá retira a su embajador de Venezuela hace 5. En 2019 muere Pastor López, cantante y compositor venezolano de muchísimo éxito. Había nacido en 1944. En 2021 muere Henry Stiefenau, actor y cantautor venezolano, considerado uno de los pioneros del rock and roll en nuestro país. Hoy es el día internacional de la conciencia y la festividad de San Vicente Ferrer. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad! Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE. Todo pegado, dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos llevándoles el show de las loterías. Este es Radio Popular 1130M, 88.5 FM órbita, allá en Maturín, Estado Monagas. A través de la web Radio Mundial RG.net y también disfrutas el show de las loterías en YouTube. El show de las loterías, búscalo en YouTube y lo escuchas las veces que lo desees. No pierdan tiempo, no den ventaja. Ayer volvimos a ganar con los animalitos. El abierto de este servidor respondió dos veces. También se dio el de la suscripción. Así se juega, así se gana con el travieso Daniel. Y esta noche a las 10, los clavos mortales del travieso Daniel. Llevaremos un resumen porque recuerden que jueves y viernes santo no habrá sorteo. El Kingo Táchira y el Triple Gordo tendrán sorteo normal el próximo domingo. Bueno, vamos con la información de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rob Futiers y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar y ganar con el show de las loterías. Bueno, ayer volvimos a cobrar a las 9 de la mañana en el loto activo. Ayer volvimos a cobrar a las 9 de la mañana en el loto activo. Con el 27 del perro, el 27 del perro, el 27 del perro. Este lo cobramos en el loto activo y tempranito a las 9 de la mañana. Anote para hoy miércoles. El loto activo. El 0, el delfín, 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 el 0, el delfín. El 0, el delfín, 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 el 0, el delfín. Pero de esos 4 animalitos, uno solito. El animalito más fuerte para el loto activo. Y usted, usted, usted y usted pueden recibir todos los días. Bien tempranito a la mañanita. Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular. Allí se le informa clarito cuál es el único animalito fuerte del día. Allí se le informa clarito que es para el loto activo. Cuando se le da el animalito, se le da la lotería, anótese 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción. Granjita, ayer cobramos con el 28 el Zamuro a las 4 de la tarde en la granjita, el 28 el Zamuro. Anote para hoy, granjita, miércoles, 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 miércoles 5 de abril, granjita. El 11, el gato, 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 el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma. El 21, el gallo, el 21, el gallo, el 21, el gallo, el 21, el gallo, el 21, el gallo. Y el 25, la gallina, el 25, la gallina, el 25, la gallina, el 25, la gallina. Pero de esos 4 animalitos, uno solito, el animalito más fuerte para la granjita. Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Perda tu inscripción Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela El domingo próximo pasado Espectacular De Queen Nani Tremendo datazo Pagó más de 97 y no era favorita de caseta Mi Guerrero Pagó más de 95 El ejemplar Ananita Spirit Fija Jackman Más de 78,80 Y no era favorito de caseta Antetocompu Fijo Pagó más de 40 Y no era favorito de caseta Y en la última Miss Indiana Pendiente con esos 4, 4, 4 Datazos que no son favoritos de caseta Para el domingo de la rinconada La información completica desde la primera hasta la última 5, fijo Y de los 5, fijo, te voy a decir cuáles son los dos más fijos De todo el día Anótate 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción 13 juegos en el mejor béisbol del mundo La grande liga 8 juegos en la NBA 13 juegos en el mejor béisbol del mundo La grande liga 8 juegos en la NBA Parle de la grande liga Parle de la NBA 3 logros 4 logros 3 logros 4 logros 3 logros 4 logros Claros y precisos para jugar bien afincados Y tempranito, tempranito de la mañana Parle ganador en el fútbol mundial Anótate Suscríbete Y ponte a ganar Y ponte Pendiente, pendiente, pendiente Pendiente con toda la información Pendiente, repito Con el Parle ganador en el mejor béisbol del mundo El de la NBA 8 juegos en total Pendiente con el Parle ganador En el mejor béisbol del mundo Las grandes ligas 13 juegos Y pendiente con el Parle ganador En el fútbol mundial Anótate Ponte a ganar Y ponte a cobrar 0-4-12-134-8604 0-4-12-134-8604 Para la suscripción Suscripción ganadora Salud y suerte para todos Bueno, disfrutaron la información de Johnny Rodríguez Todos los seguidores del show de las loterías Y el travieso Daniel Sin perder tiempo Sin dar ventaja a mi pueblo Para jugar y ganar Con el travieso Daniel Suscríbete 0-4-12-534-7511 La suscripción Del travieso Daniel Tenemos un Parle ahí Que me gusta de robo para hoy Oyeron Me da por todos lados En las grandes ligas Y ahí lo tienen Nuestros suscriptores El regalito del palillo Tomen nota 9-4-8 Llegó el regalito del palillo 9-4-8 Para los animalitos El 24-2-4 Para el travieso Daniel 7-3-6 Y el 0-2 En los animalitos Llega para cerrar el espacio José Luis Santos El chalanero Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Y muy buenos días A toda la gente que nos escucha A través del show de las loterías A nivel nacional Y también la gente que está en YouTube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te lleguen las notificaciones Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Díganle A sus amigos Díganle A sus vecinos Familiares Que en YouTube Hay un canal Que se llama El show de las loterías Donde están Los mejores pronosticadores De Venezuela Allí La información Es totalmente gratis Juegas Animalito Triples Parley Caballos Todo Lo escucha Y es gratis Así Que riega la voz Y dile Que en YouTube Hay un programa Que se llama El show de las loterías Y están Los mejores pronosticadores De Venezuela Bueno Contentos y felices Ayer volvimos a ganar Sí señor El zamuro Era uno de los especiales En la mañanita Y volvimos a cobrar Quiere decir Que sigue subiendo La cuenta La cuenta La cuenta Desde el 17 de marzo Hasta ayer 4 de abril Solamente hemos fallado Un día Desde el 17 de marzo Hasta ayer 4 de abril Hemos fallado Un solo día El zamuro Era uno de nuestras Informaciones Para la mañanita Temprano Y esa es la diferencia Siguen ganando Los suscriptores El chalanero Todos los días Siguen ganando Los suscriptores El chalanero Todos los días Lamentablemente La información De la tarde Se nos fue Nos sorprendió El mono De última hora Pero bueno Hoy nos preparamos Para lo que va a ser Lo mejor De lo mejor De lo mejor El día más importante Antes de Semana Santa Y el día Donde los suscriptores Y este servidor Nos vamos a restear Hay una jugada clave Una sola Solita sola Hoy en la mañana Y lo mejor De lo mejor Esta tarde Lo mejor De lo mejor Esta tarde Recuerda que Si tú te suscribes Hoy Si tú te suscribes Hoy miércoles Juegas esta semana Y juegas La otra semana Te la regalo Si te suscribes Hoy miércoles Solamente hoy miércoles Juegas esta semana Y la otra Te sale gratis Suscribiéndote Esta semana Quiere decir Que juegas dos semanas Por el precio de uno Juegas dos semanas Por el precio De uno Anota el número Me llama después El programa El programa 0414 348 05 4 2 04 14 348 05 4 2 Ahí jugamos Hoy Lo mejor De lo mejor De esta semana Y es La diferencia Que vamos a marcar Preparados Los suscriptores Del chalanero Y usted Que todavía No lo ha hecho Lo invito a que me llame Lo invito a que se suscriba Para que entonces Juegue esta semana Y yo le regalo La otra Quiere decir Paga una semana Pero juega dos Paga una semana Y va a jugar Dos semanas Ayer les dije Dato trazado La iguana Y salió Le dije Rompebancas Como han salido Los rompebancas Toro Mono Mono Toro Salieron los dos Le dije Uno de los más vendidos Era la ballena Y la ballena Salió Así que ganaron Cuatro veces La iguana El toro El mono Y la ballena Preparado con las proyecciones Para hoy Miércoles Cinco de abril Pendiente Me gusta un animalito De verdad De verdad Para restearnos El animalito Que nos gustaba ayer Era el mono Lamentablemente Salió fuera el horario Pero bueno Son las cosas que suceden Son las cosas que pasan Y lo sabíamos Todos de última hora Con el caballo Pero ya Todos los dineros Ya se había jugado Ya no se podía cambiar Ya no se podía hacer nada Pero De la misma información Del caballo Hoy nos gusta un animalito Ojo Yo no di el caballo Ok Simplemente Que se corrió Esa información Pero Que va a hacer uno Como avisa uno Con 10 minutos Antes del sorteo Eso no existe En ningún lado del mundo Vamos con los calientes Alacrán Burro Burro Alacrán Alacrán Burro Burro Alacrán Dato atrasado Tigre Perico Perico Tigre Tigre Perico Perico Tigre Rompebanca Toro Rana Rana Toro Los más vendidos Paloma Ballena Ballena Paloma En las loterías Anoten allí 591 863 Y 671 Repito los triples 591 863 Y 671 Este domingo 11 competencias Acá en el Hipódromo La Rinconada Y déjeme decirle Que están sencillamente Espectacular Para jugar Para sellar Y ganar En el 5 y 6 Señores Yo me voy a despedir La invitación Es para esta noche A las 10 Cuando estaremos A través de la web www.radionmundialrg.net Ahí los esperamos Con todos los pronosticadores En el programa Número 1 De todas las noches Como son los clavos Del travieso Daniel Y Radio Popular 1130M Como emisora matriz Venezuela En nombre de Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo De pronosticadores Del show De las loterías Que tengan un miércoles 100% exitoso Que ganen bastante Feliz mañana Adelante compañero Bomba 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 Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño Realidad Visita nuestro canal De YouTube Radio Bomba VE Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba VE En Facebook Instagram Y Tik Tok La Bomba Es la realidad Que llegó para quedarse